El juego secreto de Google Chrome Cuando intentas conectarte a una página sin conexión a internet aparece un dinosaurio Pulsa la barra espaciadora y verás que tu dinosaurio empieza a correr Salta los obstáculos utilizando la flecha superior del teclado Pero cuidado porque si chocas con un cactus, ups, game over ¡Suscríbete al canal!